Felipe Solá, sin tropezar, no, 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 tenemos varios obstáculos, pero vamos bien, vamos bien. Vamos bastante bien. Solá, muchas gracias por estar acá, Diego. Gracias por invitarme a ustedes. ¿Cómo le va? Parece que no han pasado los 37 grados, ya están todos elegantes. Sí, ¿no? No, pero acá hay, como dice Lescano, hay aire acondicionado en todos lados, acá también. Nosotros entramos un ratito al freezer y después venimos al programa. Hablábamos al principio con Eduardo cuando presentamos el programa, hay mucha gente jugando en el juego más interesante y más decisivo este año, que es la provincia de Buenos Aires. Scioli tiene su juego, Massa tiene su juego, Denarvay tiene su juego, Alicia Kirchner, Sabatella, y Solá, ¿a qué vas a jugar? Mire, el tema es así. Yo me abrí de cierta posición que consideraba que de tan anticristinista que era, se había vuelto antiperonista. Y que tenía un discurso alrededor solamente de la cuestión de las instituciones y las formas y se olvidaba del fondo de la cuestión peronista. ¿Cuál es el problema que tengo entonces? El problema que tengo yo, y que creo que tiene muchos argentinos, es que a mí me parece que Cristina no garantiza el mejoramiento de este modelo, mejoramiento en el sentido de los problemas graves que estamos enfrentando, inflación, inseguridad y problemas de largo plazo como modificación de todo el servicio de transporte urbano en la Argentina. Pero inseguridad e inflación requerirían de medidas urgentes y de asunción de conciencia y de asunción de toma de posiciones públicas. Yo creo que Cristina no asegura esa sustentabilidad de un modelo popular por esa vía, porque achica, achica cada vez más la cantidad de gente que la sigue, en lugar de ampliar, porque no hace política, sino que crea, sostiene y administra militancia, pero no hace política en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido de acuerdos, de acuerdos que garanticen el futuro, y que entonces eso lleva a una situación compleja, que es una primera minoría, que es fuerte, que es el frente para la victoria, que a lo mejor no es primera minoría, pero que por ahora parece la primera minoría, y del otro lado un 60% o más de la población que está en contra. ¿Por qué es peligroso esto? Es peligroso porque de un lado hay una organización fuerte, y del otro lado no parece haber una organización fuerte, y además porque pretender que en las elecciones que vienen haya unidad, cuando van cargos legislativos en juego, es ilusorio. Además porque yo no creo que la unidad de los que piensan distinto sea buena. Después se parte y en el gobierno se muestra esa disidencia de una manera muy grave. Entonces a mí me parece que el que debe reflexionar es también, después de estas elecciones que vienen, el propio kirchnerismo. El propio kirchnerismo. Yo no soy partidario de una reforma de la constitución, lo dije siempre, siempre lo he dicho, cada vez que me lo preguntaron, creo que el gobierno no habla mucho del tema, algunos kirchneristas hablan, pero la presidenta no habla, y que el problema de la sucesión es un problema abierto y que puede resultar en un gobierno que no tenga la fuerza debida. Hay que dedicarse, por lo tanto, los dos años que vienen a construir fuerza y a construir sólidas alianzas. ¿Con quiénes? Con aquellos que más o menos piensen que la unidad latinoamericana es importante, que el mercado interno es muy importante, que la movilidad del mercado interno es la única manera de poder pensar en una distribución del ingreso en la Argentina, sin la movilidad del mercado interno, sin movilidad en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, en los conurbanos de Mar del Plata o Rosario, etc. No hay ninguna posibilidad de mantener viva una posibilidad de distribución del empleo. Que no basta con lo que se ha hecho socialmente, de ninguna manera basta. Hay unos 900.000 pibes, calcula, por ejemplo, Arroyo, que es alguien que sabe de esto, 900.000 pibes que no trabajan ni estudian y que no tienen una contención, porque no basta con la Asignación Universal, no basta, no quiere decir que haya que moverla, ¿no? Hay que mantenerla y actualizada. Pero tiene que haber un ministerio de la adolescencia, un ministerio que se plantee espacios físicos, lugares, quehaceres, oficios, y que se ponga mucha plata en eso. Y si la presión impositiva aumenta porque la plata va ahí, bueno, hay que meter a toda la comunidad, a todas las organizaciones de la comunidad que quieren hacer cosas y están divorciadas del Estado y meterlas ahí. Esto nos contesta una pregunta chiquitita. Es el futuro. Chiquitita que yo hice al principio. Si quiero ser candidato, no. ¿Y con quién y dónde? Entiendo que no es, que ese puede ser apenas un paso circunstancial y que la perspectiva es ese. Y tengo que buscar peronistas. Tengo que buscar peronistas. Hay un montón. Porque pienso así. Hay un montón. En la provincia de Buenos Aires, insisto, Scioli, Alicia, Kirchner, Kunk, el de Narváez, que es Omasa... Scioli 2013 es el gobierno. Scioli es el gobierno. 2013 es el gobierno, bueno, sí. ¿Y quién puede no ser el gobierno en 2013? Yo dije Massa, puede no ser el gobierno, porque es evidente que le va muy bien con las encuestas. Y además Massa quiere ser peronista. Está en el peronismo, quiere ser peronista. ¿Quiere ser peronista o es peronista? No, no, se plantea el peronismo del futuro. Lo voy a decir de esta manera. Él quiere ser peronista, no es, no es. Se plantea el peronismo del futuro. Y él lo plantea desde... Yo veo que ha planteado cuestiones muy importantes, como el tema de la basura y la policía. La policía municipal, la seguridad, el vecino... Es poco romántico, ¿no? Hay poco de popilla en la policía y en la basura. Por ahí hay mucho de sentido práctico. Yo tuve seis años en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, administrando todo el día y ocupándome de las cosas más duras de todas. Las que eran más o menos gratas, directamente no las... No me acercaba a ellas porque eran gratas, porque andaban bien. Y sin hacer publicidad. Y bueno, yo estoy orgulloso de eso, pero la verdad, los políticos de hoy no hacen eso. Ingeniero, por lo que usted dice, lo que yo lo veo muy convencido de usted es que el peronismo va camino a saltear una deuda que tiene, que es, bueno, va a construir una sucesión. El peronismo tiene que construir una sucesión. No va a intentar romper el sistema o salir por otro lado según su visión. Para mí no hay una solución antiperonista en este país. No hay una solución que solo se base en el anticristianismo. Tiene que ser más que eso. Eso está claro. Tiene que ser más que eso. ¿No es cierto? Tiene que trascenderlo. Y para trascenderlo hay que aceptar una buena parte. Ahora, cuando uno acepta una buena parte, después dicen, pero usted dónde está, nunca sabe dónde está. No, no, está bien. Porque la Argentina hay que ser blanco o negro, ¿no es cierto? El problema es si esa parte acepta a la otra. Este es el planteo. No, está bien, pero ese es el planteo de la sucesión y el cambio del régimen. Pero no importa si la otra parte acepta o no. Lo que importa es que dice el pueblo, llegó al momento. No solo en el 2013, en el 2015. Y hay que construir eso. Hay que construir eso. Entonces hacen falta hombres de buena voluntad. Y si tienen experiencia, mejor. Sobre todo hablo mucho de experiencia después de los 55 años. Empiezo a hablar más de la experiencia que antes. Después de qué? Cuando cumplí ese 55 empecé a hablar de la experiencia. Antes no. Que no fue ayer. No, no, no fue ayer. Uno cada vez habla más de esa palabra. Repite más de esa palabra. Acá no se olviden de la experiencia. Pero la verdad, hablando en serio, es que hace falta construir la oposición anticristinista dura del 8 de noviembre. Yo puedo respetarla por el número, pero no es la mía. No construye. El anticristinismo no va a construir otra cosa que bronca. Y con muchas razones. Y con muchas razones. Hablando de autoritarismo, hablando de debilidad de los poderes del Estado, de una constitución poco cumplida, de falta de respeto a la oposición y al otro. Todo eso es cierto. Pero hay otras cosas muy fuertes que hacen la construcción de una nación que van más allá de eso, que son más profundas. Entonces uno le puede agregar respeto por el otro, le puede agregar diálogo, pero no puede aflojar en las políticas centrales. ¿Me explico? Entonces eso construye el futuro. ¿Cómo lo voy a construir el futuro? No lo voy a construir con Cristina. ¿Por qué? Porque no soy soldado de Cristina. No estoy dispuesto a ser soldado. Ya pasé la edad de la colimba. Entonces no estoy dispuesto a ser soldado, ni estoy dispuesto al autoritarismo, ni estoy dispuesto tampoco a la jefatura vertical. No. No es mi jefa vertical. Tengo mucho respeto por su calidad, su coraje, incluso con la muerte del marido y cómo afrontó el gobierno, pero no es mi jefa. Entonces, lo que sigo siendo es peronista. Y sigo entendiendo cosas que han hecho durante todos estos años y admirando algunas. Ahora, no me pidan que no diga lo que siento. No, mire, usted tiene que ser opositor con todo, o cristinista con todo. No, no soy opositor con todo. Ahora, no voy a estar con ellos, voy a estar en lo que llama la oposición. Hasta ahora, ¿qué hice en la Cámara? Bueno, me fui de dirigir, nadie me echó, me fui solo, de dirigir un bloque de 30 personas y tengo un bloque de 3. Por lo tanto, no he hecho más que pagar para ser coherente conmigo. Y no tuve ningún favor ni nada del Ejecutivo, ni lo pedí. Ni le pedí nada a nadie. ¿Y qué hice? Dije, voy a votar la ley según sean. Voté a favor de la nacionalización de la estatalización de YPF. O preferimos que YPF siga en manos de Repsol. No, yo no. No, no se puede ser peronista de pensar que Repsol lo va a hacer mejor, o lo venía siendo mejor, cuando la venían liquidando. Voté a favor de esta Tzar Chicone. Porque, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que sigamos pagando la banda de Frula o que lo tenga el Estado? No, que lo tenga el Estado, ¿no es cierto? Ah, pero es una pantalla para tapar los negociados de Vudú. No, de los negociados de Vudú tiene que ocuparse la justicia. No pantallas políticas o no. La justicia. Chicone tiene que volver al Estado. Yo voté a favor. ¿No es cierto? Y voté en contra de lo que me parecía mal. Voté en contra de la ley de las RT. Voté en contra de sacarle la plata al banco de la ciudad. No sé. Voté en contra de varias leyes. Entonces, lo que hay que entender en la Argentina es que no se trata de duros o blandos. Se trata de ser racional respecto de lo que se ha construido, de lo que hay, de la fuerza juvenil que hay de un lado, de la falta de sustentabilidad que tiene porque no va a conseguir tener el número de votos suficiente para seguir y de dónde tiene que ubicarse uno para construir la Argentina en el futuro. Eso es lo que hay que hacer. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Desde acá, sin repetir y sin soplar, vamos a pedir la medalla de oro. Empezamos con los premios de esta noche. Medalla de oro, director. Bueno. Gracias.